¡Tirao que si el ciclón viene! ¿Qué es el ciclón? ¿Aquí he visto? ¿Soy yo? No es fácil, men. No es fácil, men. ¡Tirao que si el ciclón viene! Cobra lo de la chapa. No pierda un tiempo. ¿Qué cobra dinero? ¿Me encuentro en él? Lo ripo. Ya se lo está diciendo a ella. Coge y dile a Cintia que me adelanten las cosas que tenga importantes que puede... ¿Cintia no te acaba de preguntar? Cobrar, ripo, trabajo hay. Lo que hay es que hacerlo. Ya se lo dije ya a ella. Sobre el trabajo. Le pregunto ahora mismo eso, esa palabra.